Hoy, en nuestro miércoles de cuidarnos la piel, te traigo cómo cuidarnos la piel de las manos. Con esto de que está haciendo calor, de que tienes que lavar las manos constantemente para que no se te queden los bichos. Este es un kit, de verdad es un tesoro. Este es un kit que encontré en Costco. Te vas a ir para atrás, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 4, 4 diferentes por el precio de 170 pesos mexicanos. ¡Víganos! ¡No manches! ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Yo soy Janet Way, bienvenidas a mi canal. ¡Chiquiños! Pues aquí están estos, que me los he encontrado, que de verdad ni los fui a buscar, ni los conocía. Ya estábamos por salida a las cajas y resulta ser que lo vi. Dije, ¿es en serio? No, esto no es verdad. Y sí, sí es verdad. ¡Wow! Cada uno de los botecitos contiene 500 mililitros y es un antibacterial, obvio. Es un jabón para que te estés lavando las manos, no es como un gel, sí es un jabón. Bueno, vamos a ver las pruebas. Pues de verdad que me gustó. La sensación de mis manos me gustó porque me la dejó muy suavecita. Y aparte de todo, yo no sé si te pasa, pero hay jabones demasiado concentrados, como que las manos te las dejan muy acantonadas. Pues este no. Este no. Este quedó, pero súper, súper bien, porque es amigable. O sea, sí lo sentí. Y vaya que te había comentado que, pues mis manos son un poco piquis porque, pues me ha crecido el vitíligo. No sé si alcanzas a notar. Esta parte ya no tengo melanina. Este es mi color de piel. Y es muy piquis. O sea, sí me irrita la piel. No tengo que cuidar del sol. Como ya no tengo mucha protección, pues necesito buscar productos que me ayuden. Eres grande. Antibacterial. Y dice que esté blanco y jengibre. Esta marca yo no la conocía. Beauty Soft. Y parece ser que es muy buena. Voy a tomar esta como referencia. Tiene su página de internet y sus redes sociales en Facebook, en Instagram. Dice que está hecho en México. No sé si la marca sea mexicana o aquí lo maquinan, pero dice que está hecho en México. Y este es de té blanco con jengibre. Dice que es libre de parabenos y contiene aloe vera y colágeno. Solo hay una forma de resolver esto. Esa parte me encanta porque sí se siente que te hidrata. Eso es cierto. Hidrata tu piel todos los días. Su fragancia natural deja una sensación de suavidad refrescante en la piel. Dice la piel, pero oye, pues como que se me está viendo checando si lo puedo utilizar en el cuerpo. Porque los ingredientes son buenos, son buenos. Aquí especifica que es para las manos. Pero ¿sabes qué? Más adelante lo voy a utilizar en el cuerpo. Clínicamente, algunos dermatólogos te dicen que no utilices jamones muy pesados en el cuerpo. Porque si tú vienes, no sedentaria, sino muy tranquila. O sea, no sales, no construyes, no te llenas de tierra. O sea, no tienes ese tipo de vida. Pues en realidad no te ensucias tanto como que para tallarte y mega tallarte. Entonces, voy a probar. Voy a probar a ver si que te lo... Ya te diré más adelante. Tiene un rico olor y no es un olor invasivo. Este es de mandarina, cosa que es una de las frutas que no sé si te he mencionado, pero es una de mis frutas favoritas. De la parte de atrás, pues es igualito. Y recuerda que todos tienen 500 mililitros en su fórmula. Este es de romero y menta. Ay, no te oí de mandarina. Ay, sí. Tiene más olor a menta que otra cosa. O sea, huele riquísimo. Este me gustó mucho, 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 mucho. Soy fan del olor a la mandarina. Vamos a ver cómo huele este. Casi no huele. O sea, huele rico, pero no percibo el olor rico a mandarina. O sea, no está muy mandarinesco para mí. Y el último es de limón verbena. Eh, sí huele a limón. Sí, sí huele a limón. Este a mi hija me lo va a querer robar y lo vamos a tener que esconder. ¿Qué? Para poderlo compartir, porque si no se lo va a querer apropiar. No sé por qué trae esa onda de limón. Pues que me ha gustado. ¿Qué te puedo decir? Hay muchísimas cosas en Costco que sí valen la pena. Y bueno, pues Costco recuerda que es una tienda de, vamos a llamarla como de abarrotes. El futuro es hoy. El jabón. O sea, si hay cosas para tocador, también llega a haber maquillaje, también llega a haber shampoos. Obvio, venden todo lo que tenga que ver con comida, leche, crema, mayonesa. Es comprarlo como que a granel. Y si necesitas asistir para tener una anualidad. Hay dos tipos de anualidades. Una más económica y una un poquito más cara. La cara te regresa en cierta cantidad. Un porcentaje de todas tus compras del año te las regresan siempre como por diciembre, enero. Y entonces a veces dices, ay, si me alcanza para comprar otras cosas. Sí, vale la pena. O sea, sí me gusta. Como que hubo un boom de Costco a raíz de la pandemia. Mi esposo es 100% Team Costco. O sea, de verdad, aquí estamos al revés. Yo soy el hombre y él es la mujer cada que va. Es un estarlo cuidando porque siempre pone cosas que digo, ¿y esto para qué? ¿y esto para qué? Pero bueno, él le encanta estar en las novedades de Costco. Y pues, más que feliz él, porque es mi mayor patrocinador. Esto lo estoy comprando. Se lo estoy pidiendo a él y él me patrocina. Entonces, bueno, me denle las gracias a mi esposo por ser el patrocinador oficial de este video. Ese es un verdadero hombre. Y, bueno, pues así está. En casi en muchos lugares hay un Costco. Chécalo. Y sí te vas a enamorar de muchas cosas. Aquí ya te he estado subiendo algunas cosas que compro en Costco. Pero bueno, así los giros de la vida. Yo te quiero compartir todo para que lo encuentres por todos lados y no digas, ay, ¿qué va a pasar? Esta es una muy buena opción. Por el costo, el tamaño, lo que es y cómo te dejan las manos. ¡Wow! O sea, si en realidad lo ocupas para tu familia, te aseguro que no te lo acabes en un año. Dependiendo de cuántas personas estén en tu familia y también cuántas visitas tengas. Pero te aseguro que no te lo acabes en un año. Pues muchas gracias por acompañarme. Me dio mucho gusto estar contigo. Videos casi toda la semana. Y si eres nuevo o nuevo, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Deja un comentario si te sirvió este video, este tipo de contenido. Deja un comentario, por favor, si tú conocías esta marca de manos. Y si la conociste, ¿cuál fue tu opinión? O si tú tienes una marca de jabón de manos preferida, compártela a la comunidad. Esa es la intención, ayudarnos entre todos. Y como siempre, yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Recordándote que esta es mi opinión respetuosa y sucia. Nos estamos viendo en el próximo arroba Janet Wave. Me encuentras Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Te invito a mis otros canales de YouTube. Janet de Oropesa, donde te comparto reseñas de libros. Y Janet Patch, donde te comparto la costura artesanal del patchwork y el tejido.